La Oficina de Atención a Jóvenes Cristianos del Ministerio de la Juventud compartió una tarde de recreación sana con niños y niñas del barrio San José de las Cañadas en el Distrito 3 de Managua. A través de estas actividades las familias se integran y nosotros como ministerio trabajamos con la familia, con los papás, con los mamás y con los niños y qué mejor manera de predicarles que a través de los niños porque los niños cuando ellos quedan encantados con algo ellos comienzan a decir mamá yo quiero, yo quiero saber más de Jesús, mamá yo quiero que me lleves a la iglesia mamá me gustó la actividad, yo quiero seguir aprendiendo anunciando el Evangelio de Jesucristo a los niños una manera muy importante a través de las danzas, a través de los títeres vamos a compartir lo que es la palabra de Dios con cada uno de los niños que están aquí. En un ambiente de alegría comunitaria y unidad familiar las y los niños disfrutaron de títeres, piñatas, payasos y juegos tradicionales. Los niños se involucran más en la sociedad y se aprenden mejores cosas que no se ingren a otro tipo de la vagancia sino que están inducidos en lo que es el bien y lo que es el amor tanto al hermano, al vecino, al compañero, en el colegio pues sí, son unas normas muy bonitas. Este festival infantil es parte de una jornada de actividades que el Ministerio de la Juventud estará desarrollando en diferentes barrios de la capital promoviendo el modelo cristiano, socialista y solidario.